Voy a ir con mis dedos índice en la mente como iniciamos, recuerdan, descongestionando justo debajo del lagrimal y me regalas 10, en 9, en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y le vamos a dar toda la vuelta a los ojos hacia adentro en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, en 2, en 1 de afuera hacia adentro en 10, 9, 8, 7, 6, en 4, 3, 2, 1 Si quieres reconocer de manera natural, ¿qué esperas? Suscríbete a mi canal en este instante para obtener más contenido igual